Los segundos Juegos Interuniversidades Nacionales de 1972 marcan un hito a la hora de pensar el lugar del deporte dentro de esta casa de estudios hasta nuestros días. Poco más de un año después de su creación, la Universidad albergó en octubre de 1972 la segunda edición de estos Juegos, aún con el campus en plena construcción. Participaron las 11 casas de estudios nacionales existentes hasta entonces en 6 disciplinas, ajedrez, atletismo, básquet, volei, fútbol y tiro. En 4 días, la ciudad dispuso diversas sedes según cada deporte, como el Centro 11 para atletismo, Estudiantes y Atenas para el fútbol y el Colegio del Carmen para volei. El profesor Gustavo Biglione vivió como espectador aquellos Juegos. Tuve la suerte de presenciarlos, yo todavía no era docente en la universidad, ingresé al año siguiente y los viví como espectador. Bueno, fue un acontecimiento para la ciudad, no solamente a nivel universitario, sino en todo sentido, deportivamente hablando, por supuesto. Fue un gran acontecimiento, hubo un desfile inaugural de todas las delegaciones que partían desde la plaza hasta la cancha de fútbol del Club Estudiantes, en donde ahí se hizo la ceremonia inaugural, con la presencia, entre otros, que recuerdo de Alberto de Emidi, que ese gran hombre que hacía remo, tuvo una gran participación a nivel olímpico, bueno, la presencia de él, entre otras muchas autoridades, y bueno, y después todo lo que fue a nivel deportivo, con canchas llenas, canchas llenas en volei, en atletismo, vino un atleta, un velocista, que venía justo de una olimpíada también, participó representando a la Universidad de La Plata, y se hizo todo en la pista del centro número 11, después el básquetbol, el fútbol, la cancha llena, el fútbol en la cancha de estudiantes, y el básquetbol en la cancha de banda norte. En sintonía con lo expresado por Biglione, José Sebastián Echeverría, integrante del equipo de fútbol como estudiante de educación física, recuerda. Ya estábamos jugando al fútbol en primera división, en banda norte, y había terminado la segunda y un año 70, así que, bueno, gracias a la invitación del profe Césatel, y a quien lo conocimos ya también del deporte, integramos el plantel, que sí, lo recuerdo perfectamente, se jugó en cancha de estudiantes, hizo el acto inaugural, vino Alberto De Midi, Alberto De Midi en ese momento había sido subcampeón del mundo en Remo, se arrojó la pelota con la que se iba a jugar desde un helicóptero, fue una movida muy linda, muy linda, con muchísima gente, el estadio estuviente lleno, lleno. Como especialista en básquet, el profesor Biglione destaca el gran nivel de los equipos y jugadores, que llamaron a un gran número de asistentes a los estadios. El básquetbol en aquella época, a nivel universitario, eran prácticamente selecciones de provincia, puesto que no existía la Liga Nacional, por consiguiente iba lo mejor que tenía cada universidad, y bueno, recuerdo una gran final que jugó la Universidad Nacional de Córdoba contra la UBA, la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde participaron varios jugadores que en ese momento eran selección nacional. Caso de, por ejemplo, recuerdo Weyman, le decían en el alemán, un gigante de 2 metros 5, que jugaba en la primera de River, y otro que jugaba también, el Ciccio Gornati, que después fue un gran periodista fallecido hace poco tiempo. Por el lado de Córdoba jugaba Juan Cisneros, el periodista actualmente de básquetbol, de Cadena 3 y Televisión. También jugaba Juan Turri, que en esa final no pudo jugar, porque jugó los primeros partidos, y luego en la final se tuvo que ausentar, porque aparte de gran basquetbolista, era un gran atleta, y se fue a un campeonato mundial de lanzamiento de la bala y del disco, que eran sus especialidades, era el recordman sudamericano de lanzamiento de la bala, y bueno, no pudo jugar en la final, y eso creo que le afectó a Córdoba, puesto que era el pivote titular, y a pesar de eso fue en tiempo suplementario la victoria de la UBA sobre Córdoba, un gran partido, muy parejo, arriba de 80 puntos en la final, y bueno, yo creo que la ausencia de Juan Turri fue determinante para que Córdoba no ganara, porque creo que tenía un poquito más equipo. Fue un torneo hermoso, en donde Río Cuarto hizo las primeras armas, era el primer año donde la universidad conformaba un equipo, y bueno, lógicamente a nivel local no era mal equipo, jugaba Raúl Espertino, me acuerdo, Nero Roldán, Bringa, Caxia, jugadores importantes para el básquetbol de la ciudad, pero a nivel nacional, daba muchísimas ventajas. Sobre la experiencia en el equipo de fútbol en este certamen, el actual entrenador de Banda Norte, José Sebastián Echeverría, rememora. Y teníamos un buen equipo, de los que jugábamos en ese momento en primera, con los recuerdos de Hugo Bataglino, que después jugó tantos años, y bueno, todos los demás muchachos de Río Cuarto, que ya intervenían en algunos equipos de fútbol, pero no lo hacían profesionalmente. Pero era un buen equipo, comandado por el profe Sassatelli, por Fernando, luego tuvimos dos empates con Bahía Blanca y con La Plata, y ya jugamos en cancha de Atenas, eso me acuerdo, y no clasificamos para lo que era semifinal y final. Fue una experiencia de las tantas que tuve en el fútbol, y siempre rescato que entre todas mis fotografías de tantos años en el fútbol, tengo esa ahí donde me veo con Osvaldo Estudillo, con el gordito Pandolfi, que era arquero, con Ávila, que también era arquero, Camucha Vina, Machaco de la Cruz, Hugo Bataglino, eso es lo que tengo en el recuerdo en este momento del plantel que integramos en esa participación. Las crónicas y documentos remarcan un balance óptimo de la experiencia de los Juegos en Río Cuarto, y los protagonistas destacan el entrenamiento previo, la participación y la organización. Y lo que sí recuerdo es que entramos mucho, un tiempo largo, previo, hicimos fútbol muchas veces en la cancha de estudiantes, íbamos a la mañana, ya estando dentro de la universidad, estudiando era más fácil, y lo único que le faltó para coronar eso, había llegado un poquito más arriba, pero la fiesta, la organización, las reuniones entre universitarios, que bueno, para uno era una experiencia nueva, era muy linda, lo juntábamos después de cada partido con todos los muchachos, y realmente el recuerdo de haberlo pasado muy bien. Los segundos Juegos Interuniversidades Nacionales de 1972 dejaron una huella en la propia conformación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y fijaron un antecedente en la impronta deportiva de la institución que llega hasta la actualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!